En el estado de Táchira, a mi lado se encuentra Gerardo Uzcategui, él es miembro de la Comisión Electoral en el estado de Táchira. Nos va a ofrecer detalles sobre el proceso de elecciones primarias que se va a estar desarrollando aquí. Sí, el día de ayer y en el día de hoy hemos estado reuniéndonos con todos los precandidatos de los municipios a objeto de revisar la metodología, la posición en boletas, las ubicaciones de centros para los procesos de primarias que se van a realizar los días 11, 12 y 19 de noviembre. Para este sábado 11 tenemos primaria en cuatro municipios del estado, tenemos en Samuel Darío Maldonado, Antonio Rómulo Costa, Junín y Capacho Nuevo. Para el domingo lo tenemos en el municipio Rafael Urdaneta. Y para el fin de semana, el domingo 19, quedaron los otros ocho municipios que son Panamericano, Ayacucho, San Cristóbal, Fernández Feo, Libertador, Capacho Viejo, Michelena y Cárdenas. Fueron los dos municipios que reunimos hoy, porque eran dos municipios que estaban en discusión, pero los alcaldes en ejercicio y candidatos a la elección aceptaron ir a las primarias. Estamos definiendo todo en la tarde de hoy, porque hay posiciones encontradas, hay planteamientos de candidatos de que los centros estén ubicados en distintos sitios y vamos a centrarnos en la comisión y definir realmente cuál es lo mejor para el elector, facilitarle el proceso al elector, que es la prioridad. Sí, creo que este es un proceso donde existen muchísimas variables, hay gente que está planteando que no se debe votar y nosotros tenemos, no votar es darle el espacio a los candidatos del gobierno. Entonces, desde ahorita, desde la primaria, demostremos que realmente no queremos que los candidatos del gobierno ocupen esos espacios. ¿Cómo es el proceso una vez que se realiza esta primaria para conocer los resultados? Es decir, ¿los va a dar a conocer la comisión? ¿Se van a dar por municipio? No, en todos los municipios, en los municipios vamos a enviar un garante, que es la persona encargada de recibir las actas de escrutinio, realizar el acta de totalización, porque la totalización debe ser municipal y luego llega a la comisión de primarias, para nosotros vamos a decir, refrendar esos resultados. ¿Y los candidatos que están participando en este proceso de elecciones primarias van a firmar un acuerdo o firmaron algún tipo de acuerdo de reconocimiento de resultados? Sí, los candidatos que van para este fin de semana ya firmaron un acta de compromiso y la renuncia. Y los candidatos que van para el proceso del 19 se van a inscribir, tienen el prolaxo de inscripción para el día lunes de 9 de la mañana a 1 de la tarde y inmediatamente, en ese momento de la inscripción, deben firmar el acta de compromiso y la renuncia a su candidatura para evitar que después del proceso, a algún candidato se le ocurra seguir entorpeciendo el proceso de elección. Bien, parte de la información desde la ciudad de San Cristóbal en el estado Tachira a propósito de las elecciones primarias que se van a estar desarrollando durante los próximos fin de semana en esta entidad. Yo soy Lorena Burnaceli, transmitiendo en vivo para BPI TV.